Hay que empezar a hablar de que un niño es siempre un niño, no es un niño migrante, no es un niño refugiado, es simplemente un niño. Un niño no es un criminal, un niño no es un peón político, un niño no es una amenaza para un país. Afirmó en conversación con la Voz de América Paloma Escudero, directora de comunicaciones de UNICEF, que esta semana expresó su profunda preocupación en torno a las condiciones de seguridad y bienestar de más de 2.700 niños, que hacen parte de las caravanas de migrantes centroamericanos que están en camino o ya han llegado a Tijuana. Es muy importante que se respete al máximo la legislación internacional, tanto en los países de origen, los países de tránsito y los países de destino, porque estos niños tienen que tener garantizado su derecho a poder solicitar asilo. Según la administración Trump, es fundamental que este proceso se lleve a cabo de manera legal en los puntos de entrada, como el del chaparral en Tijuana. De esta manera, se refirió la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, a los inmigrantes de la caravana, incluyendo a los menores de edad, durante su visita a la frontera. Muchos de los que están aquí o en ruta hacia nuestra frontera sur a través de estas caravanas son migrantes económicos o buscan reunirse con sus familias que ya se encuentran en Estados Unidos. Querer un trabajo no es un fundamento para solicitar el asilo bajo la ley de Estados Unidos. Desear reunirse con sus familias no es una base de asilo, según la ley de Estados Unidos. Si bien algunos han decidido retornar, la mayoría de ellos, entre los que se encuentran madres de familia como la hondureña Norbey Yesenia Navarro Duarte, se aferra al sueño americano porque asegura ser perseguida política. Esperar que Dios le toque el corazón al presidente de Estados Unidos para que nos dé el paso. UNICEF ha expresado preocupación frente al acceso de estos niños a la educación, salud, una buena nutrición y asistencia médica mientras se esperan en Tijuana. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.